Continuamos con la información, dos presuntos abusadores sexuales fueron capturados por la policía en Bucaramanga y Florida Blanca. Serían responsables de abusar de dos niñas de 10 y 12 años de edad. Eduard Pinilla nos amplía esta información, buenas tardes. Hola compañero, buenas tardes. Pues de acuerdo a la investigación, este hombre desde 34 años habría abusado en varias ocasiones de su propia hija, una menor de 12 años de edad. Según la investigación, tras la separación con su exesposa, el hombre de 34 años habría llevado a vivir a su hija de 12 años con él a una vivienda en área rural del municipio de Florida Blanca. Allí, al parecer, la habría obligado a dormir en su propia cama. En las últimas horas en el área metropolitana de Bucaramanga, nuestras patrullas de policía capturaron a dos abusadores sexuales. Según las autoridades, el hombre aprovechó que la niña dormía con él para tocarla, besarla y accederla carnalmente. La víctima de 13 años fue accedida carnalmente por su progenitor. En otro hecho, en el interior de una familia migrante venezolana, una niña de 10 años fue también abusada sexualmente, al parecer, por el compañero sentimental de la abuela. El segundo hecho, al interior de una familia migrante venezolana, una niña de tan solo 10 años fue abusada por el compañero sentimental de su abuela. Los dos hombres fueron capturados por la policía y acusados de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años homogéneo y concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años heterogéneo agravado. Estos delincuentes fueron dejados a disposición de la Fiscalía a quienes se les imputaron los delitos de acto abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años. Se encuentran con detención en centro carcelario. Ambos fueron enviados a la cárcel modelo de Bucaramanga tras imponérseles medidas de aseguramiento con detención intramural. Las autoridades investigan si una tercera persona que también...